Reciban el saludo de su servidor Dante Abag en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy tenemos a nuestro invitado esta hermosa fruta maravillosa, el pacay el pacay es una fruta muy muy valorada en el Perú, en esta parte del mundo también se cultiva en Bolivia, aquí tengo el arbolito, la planta de pacay en la selva se suele asociar con el cacao, con el café para que le dé sombra al cacao y al café es un árbol porque aparte de dar sombra se siembra al costado del cacao y del café porque es una luminosa, fija nutriente al suelo, fija nitrógeno al suelo, abono al suelo por eso se suele asociar con el cacao y con el café se siembra de semillas, su germinación es muy muy fácil a esta planta le gusta el sol, la luz vamos a abrir nuestra semilla, nuestra fruta miren como se abre miren todos estos racimos de algodones en cada una de estos algodoncitos se hizo una semilla y es una semilla dulce miren ahí lo podemos apreciar mucho mejor cuántas semillas y cuánta delicia además como se saca la semilla miren con ambas manos con mucho de cabeza se va sacando la semilla y que no se dañe algunas veces ya la semilla ya viene un poco germinada en nuestra fruta este copito blanco es lo que se suele comer es muy dulce, es lo más apreciado que tiene delicioso miren aquí está, que bonita semilla como está envuelta y acá si notamos que hay un punto verde que es donde ya está como pre-germinando la semilla entonces la vamos a sacar con cuidado miren ahí está el punto verde esta es una semilla que no es recomendable dejar secar o guardar por mucho tiempo va a perder rápidamente su poder de germinación usualmente cuando se come esta semilla se suele llevar con todo a la boca y ahí sacar la pepa no les sugiero eso porque se puede dañar la pepa con nuestros dientes si es para sembrar hay que hacerlo con la mano después de seleccionar nuestra semilla la que ha salido entera, la bonita la lavamos dos litros de agua por una cucharadita de lejía cinco minutos dejamos que se repose el agua ahí y después lavamos nuestra semilla acá está nuestra semilla que ha sido lavada después la vamos a enjuagar nuevamente con agua pura y la vamos a dejar 24 a 12 horas como máximo en agua en esta oportunidad acá yo tengo ya mi semilla que está 24 horas en agua vamos a hacer una siembra indirecta acá tengo un botecito con nuestra tierra preparada 80% tierra del jardín 20% compost y vamos a poner nuestra semillita de esta forma de esta forma hay una parte que es como un frejolito que ya está abierto esta puntita va a ir hacia arriba y la parte que no está cerrada hacia abajo las plantuelas van a brotar de esta parte del corazón miren aquí tenemos ya una semilla que ya está como que se está abriendo en dos por eso esta parte va hacia arriba y la otra parte hacia abajo el marco de separación de esta plantita son cinco metros se puede tener en el bioguarto o en el jardín si usted lo quiere tener en un macetero que tenga más de un metro y veinte de profundidad cubrimos la semilla con un poquito de sustrato apenas nada más y volvemos a regar con agua a este almacigo si le hemos hecho agujeros en la parte de abajo para que permite salir el agua que no haya encharcamiento para que no se pudra nuestra semilla y va a estar abierto aquí va a salir a brotar nuestra pacay por unos una semana manejo del pacay y los frutales este pacay no necesita ser injertado nos va a dar abundante pacay por varios años se sugiere la poa de crecimiento cortarle las guías es un árbol grande para poder tener manejo el abonamiento mínimamente dos veces al año antes de la floración y después de la cosecha principalmente que no existan muchas malezas a su alrededor para que no compita con ellas el agua humedad pero no encharcamiento es una planta que es de sol por eso crece en el norte en Piura en Ica en la selva puede crecer muy bien plagas como todo frutal como toda planta tiene plagas mosca blanca tiene ácaros tiene la mosquita de la fruta primero es prevenir buen abonamiento del suelo buen control de riego buen control de maleza y después si tenemos problemas con algunos plagas con algunos hongos con algunos ácaros tenemos insecticidas orgánicos uno de los insecticidas orgánicos que yo sugiero es la ceniza la ceniza esa ceniza blanca ese polvito de madera de madera limpia esas cenizas se dejan remojando unos dos días en agua usted deja un balde un octavo un cuarto de ceniza remojando un litro de agua dos litros de agua después de dos días lo filtra con una espumadera lo filtra esa agüita y lo mezcla con el doble de agua pura le echo un poquito de jabón líquido para que se pegue más en las hojas y con eso podemos funigar nuestra planta esa ceniza que ha quedado la puede echar en el suelo la ceniza hace que los frutales las plantas absorban mejor los nutrientes del suelo y nos va también ayudando a curar el suelo de honguitos de gusanitos que existe en el suelo también que puedan existir ahí entonces la ceniza para el efecto de control fitosanitario yo la sugiero es muy muy eficiente en algunas hortalizas hay que tener cuidado por ejemplo la lechuga que son algunas hortalizas que se cosechan las hojas algunas verduras principalmente ¿por qué? porque las puede quemar si la solución no está lo suficientemente suelta en agua a veces lo hacemos en un octavo de ceniza un litro de agua y pensamos que va a ser mejor así puro va a tener más efecto y en verdad mata a los insectos pero también nos perjudica a las plantitas porque es una agua ya saponizada ¿no? de ahí de esa agüita que nosotros le llamamos una prelegía o de ahí ya podemos comenzar a hacer el jabón nos sirve como ingrediente tenemos un video de cómo hacer jabón fitosanitario en nuestro canal de youtube Dante Ricardo Abag Zapata y ahí usted puede ver el uso de la ceniza y cómo hacer un jabón fitosanitario si usted quiere saber más sobre agricultura urbana agricultura urbana desde los hogares puede escribirnos a famenavex arroba gmail punto com lo estamos ofertando a solamente 5 soles en formato pdf en la descripción del video está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito a los amigos en el extranjero solamente a 2 dólares y los invitamos reiteradamente a nuestro canal de youtube como Dante Ricardo Abag Zapata y en nuestra página en facebook viveros sin fronteras miren qué bonito árbol de pacay le habíamos traído aquí al estudio ¿cómo estás? un saludo a todos nuestros amigos que están ahí los árboles sienten si los quieres dedicas tiempo ellos van a responder igual el mejor nutriente para nuestras plantas para nuestros hijos para nuestra familia y para nosotros mismos comienza con la vitamina A la vitamina A de amor muchas gracias la vitamina A la vitamina A la vitamina A ¿qué es lo que se ha